Y me va a dar de regalo eso, voy a presentar la demanda. Ese va a ser mi pastel, sí, esperemos que sin velas. La finalidad es exigirle a Javier una retractación pública y una disculpa pública. Básicamente el daño moral lo vamos a dejar a la liquidación en el incidente correspondiente, por lo pronto es exigirle que se retracte públicamente y que ofrezca disculpas por los icón que es.